Un operativo inopinado se realizó en las cabinas de internet ubicadas en diferentes locales del boulevard López de Zúñiga. El doctor Víctor Montes Vega informó que es para comprobar si estas cabinas tienen filtro para evitar el acceso a menores de edad a programas pornográficos. De prevención del delito estamos con los funcionarios de la municipalidad de Chancay realizando la constatación si efectivamente los dueños de cabinas de internet están cumpliendo con instalar el filtro de programas pornográficos no aptos, por supuesto, para menores de edad. En este caso, ¿qué ha respondido este local de internet que está ubicado aquí en el boulevard? Bueno, está en regla todo y lo ha corroborado la municipalidad. En caso de no tener, ¿cuál sería la sanción, doctor? Bueno, ya hay una escala de multas ya establecido por la municipalidad y ellos procederán a la clausura de continuar reacios a la instalación de estos programas. Sobre todo para la protección del menor, ¿no? Efectivamente, esa es nuestra función, proteger a la... Doctor, hace poco dos niñas han desaparecido. Hoy día nos han comunicado que posiblemente ya la han encontrado del INEI 34. ¿Sabía de este caso usted? Sí, tenía conocimiento, pero la policía está encargada de hacer las investigaciones y ellos darán pues la respuesta a su interrogante. Por ahora no le han comunicado nada. No, aún no conocemos. Gracias. San Rafael, el presidente. ¿ viene por el resultado de la工作? Chiapas. No, ya, ya. No. No, ya. No, ya, ya. No, ya.